es la época más cálida del año Navidad veinte veintiuno XHRA Magia ochenta y nueve punto nueve Transmites Oro Hits Pura programación única y la más persona doscientos mil watts desde Pablo Casals cinco seis siete Bravos Providencia Guadalajara Jalisco México Magia ochenta y nueve punto nueve la fábrica de entretenimiento más grande del territorio siente respira vive la Navidad tiene magia el concepto es Mega Radio Network